Y nada más y nada menos que un clásico en el Bernabéu, Alexis. No, contento primero que nada porque debuté y bueno, dejamos toda la cancha y contento por mi compañero, nada más. Como ha ido el partido, el empate es justo. ¿Crees que es un buen resultado de cara a la vuelta? Es un buen resultado, pero ahora tenemos que definir allá y queremos llevarlo a la Copa. ¿Qué Barça espera Alexis en el partido de vuelta? No, jugar bien y ganar, que es lo importante. ¿Alguna dedicatoria especial en este debut? No, a mi familia, nada más, a la gente de Chile. Felicidades, gracias.